El Día Mundial de la Diabetes existe hace muchos años y en esta oportunidad del barrio IPPB decidió sumarse a la jornada mundial, dado que nuestro pueblo no difiere del resto del mundo en que la diabetes está subdiagnosticada, considerando que de 10 personas hay un diabético y de cada 100 puede haber 5 o 10 diabéticos no diagnosticados y es una enfermedad que es prevenible. Y aquí en Bolsón, ¿qué porcentaje estamos hablando de diabetes que se están tratando actualmente? Yo no te puedo dar los porcentajes de todo el pueblo porque manejo la estadística del hospital. ¿A nivel hospital? A nivel hospitalario no diferimos del resto del mundo, sigue siendo altamente prevalente y por eso estamos aquí tratando de difundir y de que la gente se acerque y tenga cierta inquietud para saber de qué se trata esta enfermedad, que durante 5 a 8 o 10 años puede ser asintomática. Ajá, no tenemos ningún síntoma, quiere decir. Ningún síntoma, así que la idea es buscarla cuando sabemos de que hay alguna posibilidad de que tengamos diabetes que puede ser por algún antecedente familiar, un papá, una mamá, un abuelo, un hermano diabético o lo que vamos a ver y queremos recalcar en esta jornada, cuando tenemos exceso de peso. ¿Y qué síntomas, por ejemplo, podemos tener? Para que la gente tenga en cuenta. Bien, los síntomas habituales son que la persona puede perder peso inexplicablemente, tener sensación de sed y tener mucho apetito o orinar mucho y beber mucha agua también durante la noche, que no es habitual que uno se levante a tomar agua o que tenga necesidades de orinar más de una vez por noche. Entonces, uno habitualmente no lo necesita, pero la persona que tiene diabetes, al tener el azúcar alto, el cuerpo busca eliminar esta sustancia que está en exceso y lo hace a través de la orina. María, contanos cómo es la revisación que está realizando en el día de hoy. Bueno, una de las cosas que queremos disminuir son las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes más importantes en la Argentina y en el mundo son las complicaciones visuales, porque es la primer causa de ceguera en la Argentina y en el mundo, la repercusión de la diabetes en los ojos y la primer causa de amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores es la diabetes. Entonces, la manera de prevenir es examinando los pies del diabético en cada consulta. Entonces, hoy, para dar un poquito de conciencia a la gente, también vamos a mostrarles cómo tiene que cuidarse de los pies para prevenir las lastimaduras y las complicaciones que pueden llevar a la pérdida de un miembro.